Bacolazo Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo Del taconazo, del taconazo, del taconazo del mambo Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo Del taconazo, del taconazo, del taconazo del mambo Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo Del taconazo, del taconazo, del taconazo del mambo Tiene un calor para la gente bailadora de la Costa California ¿Cómo la ves, señor? No que no Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo Del taconazo, del taconazo, del taconazo del mambo Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo Del taconazo, del taconazo, del taconazo del mambo Chiqui boom, chiqui boom, chiqui boom, chiqui boom, chiqui bom Este es el mambo, este es el mambo del taconazo Del taconazo, del taconazo, del taconazo de mambo Del taconazo de mambo Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero estudiar Ahí viene el toro, que salga el toro, no lo vaya a revolcar Ahí viene el toro, o una vaca, ahí viene el fili, lo que yo quiero estudiar Música Música De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando Con un par de ojitos negros, cielito lindo, me contrabando Música Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca No se lo des acaire, cielito lindo, que a mi me toca Música Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Música 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 Vamos, un negro pa' la conga Música Mira que quiero arrollar Mi cuerpo de cetráo, hoy es por la lago Me pongo a bailar, bailar, la sangre se me alborota Me tengo que rellenar Música Vamos pa' la conga, dice mi mamá Vamos pa' la conga, que quiero arrollar Música 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 Tumba la tranca vaquero, de corral de la manada Que tenemos que lanzar la vaquilla colorada Tumba la tranca vaquero, de corral de la manada Que tenemos que lanzar la vaquilla colorada Hoy, 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 hoy Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que arrollar Hoy, 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 hoy Vamos a lanzar a la colorada que es el señor el colar Música Dicen que la colorada tiene unas llaves fortales Por eso, hoy, 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 El lloro a su mano verde ya se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Porque todo es un coyote, no va a camincho al agua De el miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quieren que se le seque, ríenelo todos los días Para que le siga dando florecitas y alegría Quieren que le justifique, sálvete pa' la vereda Abre el palombrecito, en el camino se queda Que me toquen la coconcha lo que yo quiero es bailar Que me toquen la coconcha lo que yo quiero es gozar Que me toquen la coconcha lo que yo quiera es gozar Que me toque la coconcha, lo que yo quiero es bailar Que me toque la coconcha, lo que yo quiero es gozar ¡Vá! 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 ¡Vá!